Hola amigos soy Sergio Boz de Caesos Producciones. Os voy a presentar una de las cámaras que tengo que es la Panasonic 180. En esta cámara tiene las conexiones Canon. Tiene dos entradas de Canon para un micrófono común de este tipo. También para micrófonos de corbata, aparte tenemos microfonía inalámbrica. Lo bueno de esta cámara también es que tiene una salida de tipo SDI, cosa que por ejemplo la Sony Alpha no tiene, aparte tenemos la torsa, todo el equipo y esta cámara principalmente yo la uso para NG, para streaming o para situaciones a que haga falta usar mucho el phone. ¡Gracias!